Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal estás? Mi nombre es Milton y hablo desde aquí de España, País Vasco. Mais una vez sobre una compañía que se llama CryptoUnit. CryptoUnit es una empresa que trabaja con una moneda y esta moneda nos da la oportunidad de hacer una inversión sobre ella. Una inversión a partir de 100 dólares, de 50 dólares mejor diciendo. Entonces es una gran oportunidad que tú tienes para ganar con esta moneda. Esta moneda tiene una buena intención, una moneda poderosísima y para que tú sepas más información acerca de esta moneda, hablo conmigo. Dejame en dirección aquí abajo, el WhatsApp. Y me pido más información, que te mando más información. Estoy aquí desde la comunidad de mi casa. Y muchas gracias por estar mirando este video aquí, desde la comunidad de mi casa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y cualquier cosa, me pido información que te paso aquí, todas las informaciones sobre esta moneda que está tremenda, poderosísima, con una visión de sacar millones de personas de la pobreza. Tremenda. Pídame información. Chao. Venga.